Breves estatales A tan solo unas horas que vecinos de la Junta Auxiliar de San Francisco y de la Colonia Lomas de San Miguel en Puebla intentaran hacer justicia por propia mano, de forma casi simultánea, cerca de 300 pobladores del municipio de Santa Clara o Coyucan que se dijeron hartos de la delincuencia estuvieron a punto de linchar a un extorsionador identificado como Alejandro con un informe de la Comisión Federal de Electricidad y en complicidad con otros dos sujetos engañaron a un ama de casa a la cual exigieron 1.500 pesos a cambio de no suspenderle el servicio de luz ante una supuesta mala instalación pero además pretendían hacerlo con otras familias, imagínense ustedes por segundo día consecutivo maestros de la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación suspendieron clases y retomaron los bloqueos en la carretera Veracruz-Jalapa así como de las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado y finalmente la Fiscalía General del Estado está documentando 5 casos de extorsión de tipo sexual conocidos en términos coloquiales como sexo o venganza que afecta principalmente a mujeres entre 12 y 20 años y de 40 en adelante que son exhibidas en redes sociales por sus exparejas teniendo relaciones sexuales o desnudas en poses sugestivas y esto está sucediendo en Tabasco para El Punto Crítico, Miguel Muñoz